Saludos hermanos, aquí está escrito la voz, mirad estos dedos queridos hermanos, tienen venas que corren desde el alma del hombre, la mano derecha es la mano del amor, ahora mirad que os mostraré el trífugo de la vida, estos dedos queridos hermanos están siempre luchando los unos por nosotros, fijaos, ojo hermanos, la mano izquierda, la mano izquierda lucha, parece que la mano va a perder, pero un momento, un momento, todo ha cambiado el amor acá, y hermanos, ha encantado el amor, que los hermanos izquierda lucha, igual a la compadre, y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!